Oigo tu voz llamándome Recuerdos que devuelve el tiempo Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Oigo tu voz llamándome Silencio en el silencio y siento Que es el vino que me engaña otra vez Yo ya no puedo volver Que es el vino que me engaña otra vez Yo ya no puedo volver La noche es tan amarga y lenta La zamba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido Vivir que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido Vivir que ya no puedo volver Pienso en tus palabras Recordándote la noche agranda su silencio Y en él te escucho volviendo a decir Sin ti no puedo vivir Y en él te escucho volviendo a decir Sin ti no puedo vivir Pero las palabras como el aire son Aliento que se vuelve viento Y así tu amor con el tiempo murió El viento se lo llevó Y así tu amor con el tiempo murió Y el viento se lo llevó La noche es tan amarga y lenta La zamba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido Vivir que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido Vivir que ya no puedo volver